Hemos recibido y canalizado más de 4.000 reclamos y denuncias por parte de las audiencias de la Argentina. Se ha confirmado que tenemos audiencias muy activas, que tienen dos grandes preocupaciones. Una que tiene que ver con el vínculo físico con los medios de comunicación, con la necesidad de acceder a la radio y a la televisión. Nuestras audiencias están muy sensibilizadas con la cosificación de la mujer, con poner a la mujer como un estereotipo, como un objeto y no como un sujeto pleno de derecho. También con que no se respete el horario de protección a la niñez, que es entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Muchas veces o hay películas para mayores de 18 en ese horario, o hay escenas de muy altos niveles de violencia que los niños, niñas y adolescentes pueden llegar a ver sin estar necesariamente con un adulto o con alguna otra persona. Hay demonización en el marco de los medios de comunicación, muchas veces también de los adolescentes y criminalizaciones y todo eso ha sido producto de reclamos. A dos años de haber fundado la Defensoría del Público, está en plena actividad, canalizando los reclamos y las denuncias, solucionándolos a través del diálogo, porque no tenemos capacidad sancionatoria, pero somos enlaces, somos puentes, generamos espacio de reflexión, de búsqueda de una solución a aquel daño que se pudo haber producido en el marco de los medios de comunicación y eso ha sido muy bien recibido. Si me preguntás hace dos años, cuando empezamos a trabajar con la Defensoría, si esto iba a ser así, qué grado de recepción íbamos a tener, sobre todo con los licenciatarios y con los trabajadores de la comunicación, no me hubiera imaginado que iba a ser tan positivo. A partir de los reclamos de las audiencias y que las audiencias han reclamado por esa mirada espectacularizante de los hechos policiales, han reclamado porque no siempre hay información socialmente relevante o porque se tiene una mirada absolutamente sexualizada de la mujer en los medios de comunicación o frente a la noticia de un asesinato y el tratamiento periodístico, parece que buscará más el rating que informar. Y como el cambio de paradigma es evidente en cuanto a que la información no es una mercancía y que la comunicación no es un negocio, sino que la comunicación es un servicio de interés público, todos vamos acompañando esa transformación. Si en la radio o en la televisión se vulneran los derechos de las personas, si hay trato discriminatorio, si hay escenas de altísimos niveles de violencia entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, si se cosifica a la mujer, si se está criminalizando a los chicos, se pueden presentar reclamos y denuncias en la Defensoría del Público. La forma es muy sencilla, a través del sitio de internet www.defensadelpúblico.gov.ar Entrás, vas a ver que a la derecha dice, presenta aquí tu consulta, tu reclamo, haces doble clic y vas a tener que poner una serie de datos. Cuanto mayor es precisión es mejor. Si no tenés internet, porque puede pasar, tenés el 0800-999-3333 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, te vamos a orientar en cómo presentar el reclamo o la denuncia porque también lo podés hacer en todo el país, en las delegaciones que tienen el INADI, que es el Instituto Nacional que lucha contra la discriminación y la xenofobia, las Defensorías del Pueblo y la Autoridad de Aplicación, que son la AFSCA, te podés presentar personalmente y hacer un reclamo para la Defensoría del Público. de la Defensoría del Público. de la Defensoría del Público. de la Defensoría del Público.